Como todo, y como lo dice nuestro nombre, es Pasito a Paso. No teníamos cómo empezar esto. Bueno, con el tiempo las cosas se fueron dando, y se fueron dando solas. La EPE nos regala todos los postes, y dijimos, algo tenemos que hacer con estos postes. Y empezamos a ver las formas, fuimos nosotros mismos, el Becha, yo, las chicas que estábamos en ese momento, los propios arquitectos, o sea que hasta nos dimos un título más. Y dijimos, bueno, vamos a hacer algo, lo cerramos que sea con nylon, como los viveros. Y así empezamos. Era tanto lo que nos perseguía, este picadero, que con el Becha estábamos en una fiesta, en una fiesta patronal de un pueblo vecino, y estábamos en la cena, y yo miro para arriba y veo que el cinglado no tenía cielo raso, y había unas cabreadas. Me levanto y me voy y le digo, Becha, mirá para arriba, y si le ponemos cabreadas al picadero, o sea que un sábado a la noche estábamos pensando también en el picadero, o sea que era algo que nos perseguía continuamente, y así se fue haciendo. Compramos las cabreadas y las guardamos, y así empezamos a comprar todo, y guardarlas hasta que lo podíamos tener todo listo para hacerlo. Pensábamos cerrarlo con nylon, compramos la lona, que era lo fundamental del techo, y pensábamos cerrarlo con nylon. Pero milagrosamente el motretico Brown nos regala un aporte económico muy importante, y pudimos comprar todas esas chapas plásticas para poder cerrarlos, y que nos quede realmente algo bien protegido. Así que bueno, así se fue concretando pasito a paso nuestro sueño del picadero cerrado. Quizás para muchos pensarán si realmente es importante, creemos, para nosotros el grupo sí es muy importante, no cesar las actividades. Y nosotros si bien los días de lluvia sabemos que no vamos a trabajar, porque los caballos están mojados, va a ser imposible, pero en el invierno realmente los chicos tienen tantas ganas de venir, y vienen emponchados hasta acá con bufanda, gorros, camperas, no nos podemos mover arriba el caballo, entonces realmente esto nos va a permitir realizar la actividad.